No se canta saber que se informa con nosotros, continuamos con más aquí en Telediario. La diabetes es un mal silencioso que aqueja a miles de personas, pero ¿sabe usted quiénes son las más vulnerables? Enterese. La prevalencia de la diabetes aumenta al llegar a la tercera edad, provoca graves complicaciones a los adultos mayores. La Sociedad Española de Diabetes estima que el 15% de los adultos mayores de 70 años padecen esta enfermedad. Relacionado a la edad, al sobrepeso y obviamente a la disminución de la actividad física, que es lo que está llevando a desarrollar a estos pacientes estos problemas de diabetes. La segunda causa probablemente de la tensión en el paciente de edad que vemos por acá. En la unidad de Camip del Ix, la mayor cantidad de pacientes tienen diabetes y la falta de control complica su salud. Casi siempre hipertensión, problemas de colesterol o triglicéridos, casi siempre asociado a otras complicaciones que vemos más adelante de neuropatía. Entonces estamos agregando tres o cuatro fármacos extras al tratamiento. Estamos hablando entonces ya, sí, unos dos mil, dos mil quinientos mensuales por tratamiento de paciente. Ante la gravedad de esta enfermedad, que cada día reportan nuevos casos, expertos confirman que la única forma de retrasar su aparición o tratar de evitarla, es cambiar totalmente los hábitos alimenticios. En el caso de los diabéticos se tiene que evitar bastante lo que son los carbohidratos. Entonces se limita y se van dando en algunas opciones, en algunos casos de pacientes, se van dando sustitutos para que no sientan tampoco que es un castigo la dieta. Por ejemplo, huevo, algún cereal, leche, por ejemplo, que podamos juntar para que tengamos suficiente proteína y energía para empezar el día, digamos. En una refacción en la mañana podría ser como fruta, yogur, podrían ser frutos secos, por ejemplo. Un almuerzo que lleve su carne, carbohidrato, podría ser arroz, tortillas, papa, pasta y por supuesto ensalada. Lo ideal es que tenga por lo menos el 50% del plato sea vegetales y el resto lo distribuyamos con lo demás. Si digamos en la refacción de la tarde también podría ser un chuburcito o tal vez un licuado, un sanguchito, algo pequeño, pero que no sostenga. Y en la tarde, en la noche lo ideal sería no cenar carbohidratos, porque como el carbohidrato es energía, entonces en la noche ya casi no lo utilizamos y ese carbohidrato se acumula. El tratamiento de la diabetes para un paciente que no tiene seguro social oscila aproximadamente entre 300 hasta 1.500 quetzales mensuales. Mantener dos fármacos, estamos hablando alrededor de unos 500 quetzales mensuales con solo dos fármacos. Rara vez podemos hacer eso. Hay muchos mejores medicamentos que han salido cada vez, que eso es una ventaja en el tratamiento. Tenemos tratamientos más adecuados a la fisiopatología de la enfermedad, pero sí son tratamientos con un costo bastante elevado. Estamos hablando de 600 quetzales por fármaco de esto, entonces si a un paciente le agregamos dos o tres, estamos hablando de un promedio de 1.200 quetzales mensuales solo en tratamiento de diabetes. Lamentablemente, por los malos hábitos y factores genéticos, ya existen casos de niños con diabetes, quienes desde temprana edad deben iniciar con tratamientos costosos.